Bien, y así de esta manera vamos finalizando la propuesta del día de hoy aquí desde los jardines de Canal 13 Santa Fe aquí junto al Celta, cero kilómetros, que vivimos con mucha expectativa ¿Quién o alguno de los distinguidos se podrá llevar este fantástico premio? Un reconocimiento, como les venimos diciendo, aquel esfuerzo que han hecho para brindarnos su protagonismo durante todo el año un año que no cabe ninguna duda de que ha sido bastante difícil y que esperemos que podamos seguir adelante en este contenido por supuesto de esfuerzo y de profesionalidad para compartir semana a semana todo el contenido que tenemos previsto La propuesta es volver el próximo sábado en vivo y en directo ya en la previa de lo que será allí desde el Club Atlético Fran en la ciudad de Fran, provincia de Santa Fe en lo que luego, a partir de las 22, vamos a vivir en vivo y en directo esta gran cena show denominada La Gran Noche, muy bien, en su 17ª edición ¿Quién, quién se llevará este flamante cero kilómetros? ¿Y cuántas propuestas más que tenemos para compartir? Va a estar la presencia del Carnaval de Santa Elena el Carnaval de Asenca, también a manera de anticipo de las propuestas turísticas de la provincia de Entre Ríos tenemos mucho para compartir, nos vemos el próximo sábado en vivo y en directo desde Fran, como es habitual, de 13 a 14 y luego más tarde a partir de las 22, La Gran Cena, como siempre, para seguir viviéndola vía satélite, en vivo y en directo junto a todos ustedes Nos vamos con quienes nos van a brindar la alegría y el show en el trasnoche con los Bambam, gracias Si te invito a una copa y me acerco a tu hogar Si te robo un besito a verte enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si te levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Cada parte de tu cuerpo